Hola a todos, siento el retraso, no me funcionaba el VGA del portátil, es la primera vez que me pasa. Me llamo Jesús Espino y voy a hablaros de Hola Mundo desde el fichero a la pantalla. Bueno, yo soy desarrollador en Kaleidos, en Taiga y en Taiga Drive. Y bueno, hoy vamos a hablar de un poco de compiladores, intérpretes de Python y vamos a ver un pequeño Hola Mundo. Bueno, ¿qué es un compilador? Un compilador al final lo que hace que la máquina sea capaz de entender, ¿vale? Tan simple como eso. Existe otro concepto que es el concepto de intérprete en el que se va leyendo un texto y la máquina directamente va interpretando lo que significa ese texto y va haciendo, va cumpliendo las órdenes que impone. Entonces, vamos a hacer un pequeño cuestionario. ¿Quién cree que Python es un lenguaje compilado? Vale. ¿Quién cree que es un lenguaje interpretado? Muy bien. Vale. Pues, es ambas cosas. ¿Vale? Python en realidad no es ni compilado ni interpretado. Son las dos cosas. Tiene una primera fase de compilado en el que se compila todo el código Python a un bytecode y luego se ejecuta en algo que os sonará de Java, una máquina virtual. Realmente en Python existe una máquina virtual, lo que pasa es que no se habla de ella porque tampoco, porque está muy dentro del intérprete y es algo que está muy entrelazado con el resto del intérprete. ¿Y cómo hace esto? Bueno, tenemos un, el proceso pasa por una serie de estados en el que tenemos, empezamos teniendo un fichero de texto plano que pasa por el tokenizador, lo convierte en unos tokens, lo pasa por el parser, lo convierte en un árbol sintáctico, lo pasa por otro proceso que lo convierte en un AST, un árbol abstracto sintáctico. Luego construye la tabla de símbolos y con esas dos cosas juntas pues construye un bytecode con una serie de datos aparte y todo ese bytecode pasa por un proceso de optimización y al final ese bytecode generado que ha pasado por el proceso de optimización y ha hecho todo pasa a ejecutarse. Bueno, vamos a dar un pequeño paseo por Python. Esta charla no voy a ver mucho código en C, voy a enseñaros algunos pequeños trozos de código en C del intérprete de Python, pero va a ser muy, muy poquito. ¿Vale? No os preocupéis. A ver si hay suerte y ejecuta bien. Bueno, da igual, no tenemos conexión así que os libráis del código C. Básicamente el código de C de Python no es especialmente complejo, no hace falta para la charla. Las slides van a estar en mi GitHub, con lo cual, bueno, las echáis, el Python Notebook va a estar en mi GitHub, con lo cual podéis descargarlo y seguir y echarle un ojo al código de Python y a los enlaces que tengo. Bueno, vamos a ver el hola mundo. El hola mundo que vamos a usar es un pequeño fichero de hola mundo, que si lo ejecuto, esto es lo único que hago es leer el fichero y mostrarlo. Este es mi hola mundo, ¿vale? Una función que le paso una variable y escribe hola mundo. Si lo ejecuto, ese es el resultado, ¿vale? Bueno, como os decía, el resultado de todo el proceso de compilación es un bytecode, es un código objeto. ¿Vale? Vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos ahí, ¿vale? Donde es la chincheta. Voy a empezar por ese punto porque yo creo que se va a entender mejor. Entonces, yo compilo mi código usando la función compile de Python y desansamblo mi código. Y realmente lo que tengo es, esto es el bytecode de Python, ¿vale? Esto es la representación de cada una de las operaciones que va a ser nuestro código original. Ese código hola mundo se convierte en esto. En realidad, si veis la segunda línea, lo que dice es que va a haber otro código objeto, otro bytecode que es el de hola mundo, que en realidad es este de aquí, ¿vale? Juntando todo esto, tengo mi hola mundo en bytecode de Python. Bueno, aquí es donde os iba a enseñar algo de C. Todo esto, claro, todas estas cosas, ¿qué son? Bueno, pues hay aquí, en opcode, están definidas todas las operaciones de bytecode que se pueden ejecutar en Python. Y en C.E.VAL está cómo se interpreta esas operaciones. El C.E.VAL es básicamente un switch enorme donde dice, si es la operación X, haz esto. Si es la operación Y, haz esto otro. Si es la operación Z, haz esto otro. Es un switch enorme. O sea, es decir, no es nada complejo. Está escrito en C, pero no es nada complejo. Y así funciona básicamente la máquina virtual de Python. Bueno, código fuente ya. El código fuente es un poco horroroso. Entonces, podéis mirar los diferentes bytecodes que hay, los diferentes opcodes que hay en la máquina virtual de Python. Lo podéis ver en la documentación de Python y está bastante bien explicado. Entonces, ¿esto es lo que ejecuta la máquina virtual de Python? Pues no. Lo que ejecuta la máquina virtual de Python es realmente bytecode. Son bytes. Y ese bytecode es esto. Que además me ha dado un fallo. Porque es Python 2.7 seguramente. O porque no es la versión que yo esperaba. Da igual. Nos podemos saltar la última línea, no es importante. Me vale la tercera línea. La primera línea nos va a decir que esto es código. Luego, la segunda línea es una representación en cadena de los bytes. Y esta es una representación de byte a byte. Una representación de byte a byte del código, del bytecode. Es decir, esto realmente es lo que va a interpretar mi máquina virtual. Vale, ¿y cómo ejecuto ese bytecode? Yo ahora he compilado, he compilado un bytecode. Tengo un churro de bytes. Pues puedo usar eval. Y lo ejecuto y ya está. Así que tampoco tiene mucho misterio. Vale, ¿pero cómo he llegado hasta aquí? Para llegar hasta este punto, he tenido que pasar por toda la fase de compilación. Básicamente, la compilación en Python sigue seis pasos. Pasa por un tokenizado, luego un parseado, luego la construcción del árbol AST, la construcción de la tabla de símbolos, la traducción a bytecode y la optimización del bytecode. El proceso de tokenizado, lo que nos va a hacer es separar todo nuestro texto en diferentes tokens, en diferentes cadenas. Es como básicamente separa, no separa por espacios, pero es como si separáramos por espacios una cadena de texto. Pues al ser algo parecido, separa en unidades que puede entender Python. ¿Y cuáles son los tokens que genera mi hola mundo? Pues mi hola mundo lo que genera es esto. Me genera una serie de tokens, un token name, un token name llamado dev, un token name llamado hola mundo, un token op llamado, abrir paréntesis. Pues todos estos son los tokens que tiene mi hola mundo. Vale, bueno, luego me da un fallo porque es que no es mi entorno, esto funcionaba. Vale, esto de Python 3 con Jupyter funcionaba bien. Claro, igual es... Es que está como Python 2. En realidad el Python notebook que yo tengo está con Python 3, pero en el entorno que tengo probablemente sea Python 2. No pasa nada. Básicamente, para lo que quiero explicar de igual, realmente lo que tenemos es una serie de tokens y hemos cogido el texto y lo hemos separado en tokens. Realmente no tiene ningún... Todavía el intérprete no sabe absolutamente nada de lo que significa todo eso. Sabe que hay un montón de bloques, uno seguido del otro y que son un nombre, una operación, una cadena, un salto de línea, todo eso. ¿Y dónde ocurre todo esto? Pues si queréis ver o profundizar un poquito más, podéis ir al código en C del tokenizer de Python y esa es la función de entrada. En la línea os llevaría a la función de entrada. Si os descargáis el Jupyter y le echáis un ojo, podéis ir siguiendo estos enlaces y es interesante. Tras esto se hace un análisis sintáctico. Estamos ahora mismo aquí en el proceso. Antes estábamos donde los tokens, ahora estamos aquí. Estamos en este punto. El análisis sintáctico, ¿qué hace? Coge todo ese montón de tokens que tengo y lo convierto en un árbol que ya tenga algo de sentido para la sintaxis. Ese árbol es este de aquí, muy bonito, que se entiende muy bien. Está clarito. He hecho un pequeño módulo que hace que se vea un poco más claro sustituyendo estos identificadores numéricos por valores de símbolos y demás y de lo que es la sintaxis real. Realmente es el mismo árbol, lo que pasa es que mostrado con la información presentada de otro modo. Pero esto es el árbol sintáctico abstracto. Perdón, el árbol sintáctico. ¿Qué es este árbol sintáctico? Yo lo puedo compilar y ejecutar. Al final yo podría hacer modificaciones sobre esto, compilarlo y ejecutarlo. ¿Dónde está la magia de todo esto? Bueno, hay un fichero donde se define la gramática de Python que es de donde sale este árbol. Y bueno, si queréis ver el código, está por ahí. Vale, el tercer paso es el análisis semántico, que lo que hace va a ser generar un árbol sintáctico abstracto, que es un árbol con más información, es como el árbol anterior, pero con mucha más información sobre nuestro hola mundo. Realmente es esto, pero yo he hecho que lo imprima un poquito mejor. Y básicamente este es la representación AST de nuestro, bueno, un poco simplificada, pero nuestra representación AST de nuestro hola mundo. Seguimos teniendo, pues eso, vemos que es un módulo que tiene una definición de una función que es hola mundo, que tiene una serie de argumentos y dentro de eso tiene un body y el body es un print, es decir, las cosas aquí tienen bastante más sentido que en todo lo anterior, es más fácil de entender el AST. De hecho, cuando se hacen modificaciones a este nivel del código Python, normalmente se hacen a esta altura, porque es mucho más fácil. No lo vas a hacer, hacerlo en el árbol sintáctico o en los tokens es mucho más complicado. Entonces, hay mucha gente que hace modificaciones sobre el AST en tiempo de ejecución y lo hace a este nivel. Vale, otra cosa que se hace es construir en la tabla de símbolos, esto lo hace así, básicamente lo que va a hacer es construir a partir del módulo una serie de símbolos, como por ejemplo existe el símbolo hola mundo, existe el símbolo name, que son variables, nombre de función, cosas de este tipo. Y por último, la compilación y la optimización. El último paso que se da es coger todo el AST, toda la tabla de símbolos y compilarlo a bytecode. Que bueno, básicamente estamos en ese punto en el que generamos el bytecode y pasamos al bytecode optimizado, pasamos al proceso de optimización y luego se pasa por el proceso de optimización. El proceso de optimización, lo que no llegué a añadirlo aquí, ah no, sí, sí está añadido. Estos dos son los procesos que se encargan de eso. El compile va a coger cada uno de los nodos del árbol AST y eso va a generar un bytecode, una serie de operaciones y luego pasa por el piphole. El piphole es el optimizador de bytecode que lo que hace es convertir un bytecode poco, es un bytecode que pueda tener ciertas operaciones que pueden mejorarse, pues el piphole va convirtiéndose bytecode a un bytecode equivalente, pero optimizado. Y ya está, este es el hola mundo básicamente que he hecho. Espero que más o menos os haya aclarado las dudas sobre cómo funciona el proceso. Quería enseñaros un poco de código C para que vierais que tampoco hay que tenerle demasiado miedo al intérprete de Python y al código C del intérprete de Python. No es especialmente complejo, es cierto que es código C, al final si no sabe C ya solo por eso es complejo, pero si sabéis un poco de C, echadle un ojo porque merece la pena, no es complicado y se lee relativamente bien. Y nada, hasta aquí, ¿alguna duda? No sé si vais a pasar micro. Gracias. Así que, ¿qué tipo de optimizaciones se hacían, se harían en este último, si puedes por ejemplo? Vale, es complicado. Realmente no he estado muy metido en tema de bytecode porque es una charla más genérica, pero se hacen optimizaciones del tipo desenrollado de bucles, cosas de este tipo. Son optimizaciones muy, muy estándar de casi cualquier optimizador de bytecode o de código máquina. Las mismas que te podrías encontrar en compiladores como GCC o cosas similares. Desenrollado de bucles, enteros que están puestos a cholón y los están metiendo en variables para luego no usarlos, para cosas así. Pues hay cosas que eso es capaz de optimizarse y se hace. Pero vamos, son optimizaciones muy estándar del mundo de los compiladores. No es nada demasiado específico de Python en sí. Sí, por ahí había otra pregunta al fondo. Sí, había alguien. ¿Qué pregunta es si el rendimiento puede ganar a todos los tipos de rendimiento? En realidad, no entiendo bien la pregunta. Haciendo cambios aquí, ¿qué si se puede ganar rendimiento? O... Sí, pero no es el caso de lo que estamos haciendo. Python siempre compila. Python, tú cuando hables el intérprete de Python y ejecutas 2 más 2 y le das a enter, pasa por todo este proceso, siempre. Con lo cual, realmente, esto no se hace para ganar más rendimiento. En realidad, sí se hizo para ganar más rendimiento en su momento, porque el modelo de compilación, ejecución, funciona muy bien y normalmente, cuando ya has importado un módulo, ya está compilado, ya está como bytecode y ya el resto de las veces que lo llamas, simplemente lo vuelves a ejecutar. El rendimiento está ahí, pero no hay una diferencia de rendimiento con el Python normal, porque esto es exactamente lo que hace el Python normal. Esto no se hace para ganar rendimiento. Podrías jugar a hacer tu propio bytecode en rutinas muy pequeñas, pero probablemente tampoco le ganaras un rendimiento significativo. Yo he estado mirándome sobre todo Python 3, ¿vale? Esto en concreto es Python 3.6, ¿vale? Es donde he estado mirando todo el código. Realmente, este proceso es muy, muy estándar de casi cualquier intérprete. No sé si hay algunos cambios significativos en el AST. Me quiere sonar, pero no te lo puedo asegurar. Y, por otro lado, sí que cambian cosas. Sí que puedes ver el div del grammar o el div del Python ASDL, que son los que definen el AST y la gramática. Estuve mirando lo de la gramática y sí que hay cambios. Por ejemplo, el yield front y todo eso que se ha añadido en Python 3 son cambios de gramática. Entonces, sí que puedes ver ahí algunos cambios, pero vamos, tampoco, no sé si es especialmente significativo. El proceso es muy, muy similar al de Python 2. ¿Alguna duda más? Bueno, hay gente que hace el tema de micro Python y demás, pero el problema de tener esto en microcontroladores que aunque comprimas el bytecode para meterlo en un microcontrolador, siguen necesitando la máquina virtual de Python para ejecutarla. Eso no sé cómo lo... Es que realmente hay un proyecto llamado MicroPython que se dedica a hacer Python en microcontroladores. Entonces, no es algo que yo toque habitualmente, con lo cual no es un tema que domine ni de lejos. Lo que sé es que se podría hacer un intérprete que cogiera el bytecode, una pequeña máquina virtual de Python para esto. ¿Se podría hacer? Sí, pero no sé cómo de complejo sería y no sé si está hecho. Y desde luego no sería trivial, seguro, porque, como digo, en la máquina virtual de Python da por hecho muchas cosas, da por hecho que hay ciertas... No solo interpreta el bytecode, interpreta el bytecode y hay un conjunto de datos que también están accesibles a la máquina virtual. Entonces, esos datos pueden estar en un formato y para esos formatos necesitarás más código. ¿Sabes? No es solo el código de evaluación del bytecode. Es el código de evaluación del bytecode, las bibliotecas accesorias para las cosas que ejecuta. Creo que es complejo, pero de hecho es que hay un proyecto dedicado a eso que es el micro Python. Entonces, supongo que ellos sí que lo tendrán bastante dominado y sí que se podrán hacer, sí que harán cosas de ese tipo. Pero probablemente no tenga mucho sentido usar Python tal cual, Python puro, de bytecode compilado de Python en un microcontrolador, porque tiene una sobrecarga muy alta y normalmente la potencia de los microcontroladores está bastante limitada. ¿Alguna otra duda? Estamos un poco al límite, ¿no? Pues nada, hasta aquí. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.